Caillou se hace camarero Mira, he hecho un dibujo de Yuli. ¡Qué bonito, Caillou! Caillou estaba contento porque Yuli iba a venir a hacer de canguro. ¿A dónde vais, papá y tú? Vamos a cenar a un restaurante. ¿Puedo ir yo? Esta vez no, Caillou. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Yuli! Mira, te he hecho este dibujo. Gracias, Caillou. Es precioso. Hay una fuente en el horno, Yuli. Volveremos dentro de tres horas. ¡Yo quiero ir! ¡Me gustan los restaurantes! Tú siempre te lo pasas estupendamente con Yuli, Caillou. Y mamá ha hecho tu plato favorito, macarrones. ¡No! ¡Seguro que no me lo paso nada bien! Adiós, Rosy. Adiós, Caillou. ¡Adiós! Adiós, Caillou. ¿Me ayudas a preparar la cena, Caillou? Vale. ¡Yo quiero cenar en un restaurante! ¿Caillou, Jumat? Se me ha ocurrido una idea, Caillou. ¿Por qué no hacemos nuestro propio restaurante? Vale. Yo sí también. ¡Vamos! Caillou se lo estaba pasando muy bien. Estaba haciendo el menú y está una pajarita de camarero. Me pregunto por qué tardará tanto el camarero. ¡Yo también! ¡Aquí estoy! Mmm, todo tiene muy buena pinta, pero esto parece especialmente rico. Eso cuesta cuatro céntimos, por favor. ¡Qué rico! ¡No, Rosy! A ti no te gustan las judías. Tienes que elegir los macarrones con queso. Cuatro céntimos, por favor. ¡No! Vale. ¡Un céntimo! ¿Puedo ser yo la camarera ahora, Caillou? Vale. ¿Qué le gustaría tomar, señor? Mi plato favorito son macarrones. Pues macarrones. Le va a costar cuatro céntimos, señor. ¡No tengo nada de dinero! Si no puede pagar su cena, va a tener que fregar los platos. Pero por esta vez haremos una excepción. ¡No! Yo quiero fregar los platos. Con tanto trabajo, Caillou empezó a tener hambre. Me alegro de no haber ido con mamá y papá al restaurante. Me gusta más el nuestro.